Los Juegos Olímpicos, viste que, Caro, es muy difícil bancarse un deportista olímpico y llegar a una Olimpíada. Exacto. Imaginate los inconvenientes que tienen personas con capacidades diferentes con estos Juegos Paralímpicos. Exacto. Pero hay una Rosalina a la que le podemos dar una mano. Exacto, es Nadia Bojiano, es yudoka, no vidente y está necesitando sponsors que la puedan acompañar a Tokio 2021. Recordá que era 2020, bueno, lo pasaron por la pandemia, finalmente 2021, los Juegos Paralímpicos que se hacen después de los Juegos Olímpicos, inmediatamente después. Vamos a escuchar el testimonio, ¿te parece? Escuchamos esta historia en el informe de Lisandro. Tengo 27 años, soy de Formosa y estoy actualmente entrenando en Rosario. Estoy hace seis meses entrenando acá. Me vine por el tema de la pandemia, como muchos lugares cerraron y todo ese tipo de cosas. Bueno, Rosario estaba muy activo, la Sensei y el Club de Tiro Suizo me abrió las puertas para que venga a entrenar acá. A Nadia el yudo le cambió la vida. Practica desde muy chica y hoy su objetivo es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio en septiembre de este año. El yudo en lo personal a mí me cambió la vida, me cambió en un montón de cosas. Me enseñó a ser perseverante, a ser puntual, a adquirir un poco de disciplina, cosas que por ahí antes no las tenía. Que cuando las cosas se ponen difíciles hay que seguir remándola y que los sueños sí se pueden lograr. Bueno, el yudo me enseñó eso a mí, a no conformarme y a seguir siempre adelante. Entrenar a Nadia para mí es nuevo. Estoy muy contenta, aprendo todo el tiempo, todos los días. Y bueno, la verdad que el harto rendimiento es un sacrificio, un esfuerzo muy grande. Entrenamos doble turno, triple a veces. Ahora con esto de la pandemia, de las burbujas, de las diferentes zonas de trabajo, nos tratamos de acomodar y de adaptar. Y si todo sale bien y Nadia tiene la posibilidad de viajar y de clasificar a Tokio, bueno, para mí una alegría. Y para el club y para todos los compañeros, los profes que nos ayudan. El entrenamiento es duro todos los días. Busca estar en la mejor forma para las competiciones que se vienen, en busca de la clasificación al evento más importante del deporte mundial. El sueño es ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se hacen en agosto y septiembre de ahora de este año. Ese es el sueño. Y los pasos son ir a competencia y sumar puntos en el ranking mundial para seguir haciendo el ciclo. Y para todo deportista es un sueño representar a nuestro país. No es cualquier cosa, es una asesoría única. Y aparte Japón, que es el origen del Judo, obviamente es lo que todos queremos alcanzar, ir a Japón, al Kodokan. El esfuerzo es mucho y por eso necesita ayuda. Si bien tiene una beca de la Secretaría de Deporte, no es suficiente. Y cualquier sponsor aportaría a un mejor desarrollo deportivo. Siempre los deportistas amateurs necesitamos ayuda, lo digo por experiencia. En este caso nadie tiene una beca de la Secretaría, pero bueno, no alcanza, ya que los gastos son mucho mayores. Si se lesiona, nadie no tiene obra social. El gimnasio también, nos ayuda un amigo y así. Todo es de corazón. Los suplementos se los compra a ella dentro de sus posibilidades. Su dieta también, todo lo que viene de una dietética, por ejemplo. Todo lo que requiere un atleta, tanto la ropa para entrenar, tanto la ropa para competir, que es su herramienta de trabajo. Esta es nuestra herramienta de trabajo. Que tiene que ser homologada, que tiene que tener un parche que es homologado, un sínto homologado. Todo viene de Europa. Todo tiene que tener como una acreditación, si no, no se puede competir. Sea económico, o sea todo lo que nombramos recién, la verdad que va a ser una ayuda y un alivio para nadie. Y para poder solamente pensar en entrenar, en hacer lo mejor posible, quizás el entrenamiento se hace un poco más tranquilo para ella. Primero tengo que ir a dos torneos que son clasificatorios. Uno es en Azerbaiyán, ahora en mayo. Y el otro es en Inglaterra, en junio. Todavía estamos esperando que nos confirmen los pasajes y que nos confirmen si voy a viajar. Hay muchas expectativas porque nosotros venimos trabajando mucho, venimos haciendo un trabajo muy lindo. Siempre hay gente detrás que da una mano y bueno, uno piensa en todo ese tipo de cosas también positivas. Y las expectativas son buenas porque venimos haciendo un buen trabajo. Vale la pena que Nadia pueda coronar este esfuerzo para participar en Tokio. Una muy linda y sentimental nota acerca del esfuerzo de una persona que tiene muchas dificultades, pero vale la pena ayudar. Bueno, como vos decías, es de por sí para un deportista amateur muy dificultoso conseguir esponsos. Así que vale este informe, vale el eco que se pueda hacer la sociedad en solidaridad con esta deportista paralímpica Nadia Bogiano.